Vamos a iniciarnos con la información de Faye, porque la hemos visto últimamente muy activa en redes sociales. Oye, ¿qué cuerpazo tiene esa mujer? Sí, es tan preciosa. Y la nena, su hijita es una belleza. Y está planeando un nuevo disco. Platicamos con ella, pero mejor vamos a verla y escuchar esta belleza, Faye. Próximamente les voy a decir dónde va a ser mi concierto. Va a ser en agosto. Sí, ¿verdad? No, en octubre. Súper mal, todo mal, todo mal. En octubre, pero la próxima semana salimos con el anuncio. En el proyecto de Noventas Pop Tour, hay muchas... Algunos shows, efectivamente, ahora vamos a Monterrey, Guadalajara en dos semanas, estaré para... Porque mucha gente me pregunta si voy a estar, claro que sí. Y además de eso, les tengo sorpresitas. De mí que particular, nada a nadie me importa más que la música de tus labios. Vos eres azúcar amargo. Oigan, ya. Ya. Shut up. Oye, es que de verdad, Faye tiene como éxitos que son inolvidables. Entonces, es como que sí... Lo que es verdad es que le ha costado mucho trabajo tener nuevos éxitos porque la gente sigue acordándose más de los épicos que tuvo, pero es muy talentosa, mi fe.